Es el lanzamiento del núcleo Creces El Salvador. Este es un proyecto que desarrollamos cuatro universidades en El Salvador. Universidad Pedagógica, Francisco Gaviria, Don Bosco y Gerardo Barrio. Es un proyecto que junto con la UNESCO desarrollamos en pro de la cooperación a nivel de universidades. Creces es un centro regional para la cooperación en educación superior en América Latina y el Caribe. Depende del Instituto para la Educación Superior de la UNESCO. Estamos empezando un núcleo aquí en El Salvador donde se han unido estas cuatro maravillosas universidades para trabajar diferentes temas que apuntan a la cooperación en educación superior. Y se suma a los núcleos que ya tenemos en toda América Latina, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en el Caribe. Y lo que busca es que haya cooperación en todas las áreas de conocimiento. ¿Eso qué significa? Significa que El Salvador comienza a aportar también de su experiencia, de su conocimiento a estas problemáticas en todas las áreas. Y también entra a recibir apoyo, cooperación, intercambios. Por ejemplo, en Jamaica y en algunas de las islas están teniendo problemas de agua potable. Están quedándose sin agua, están teniendo muchos problemas. Algunos países como Brasil, Colombia, Paraguay tienen investigaciones en agua y en cómo trabajar esta problemática y de afrontar cómo producir agua potable o cómo trabajarlo. Pues las universidades de estas áreas se reúnen con las universidades, con los expertos de Jamaica y comienzan a aportar soluciones a trabajar conjuntamente. Vamos también a iniciar algunos proyectos de investigación que estamos desarrollando acerca de los ODS. Y también vamos a iniciar mañana un taller, un taller bien importante en el área social que nos va a acompañar personal de la unidad de proyección social. Quiero agradecer a las cuatro universidades la invitación para trabajar en este proyecto tan importante del centro de cooperación. Vamos a trabajar un proyecto para ver el impacto que están teniendo todas las acciones que están realizando las universidades en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un proyecto que estamos trabajando con estas cuatro universidades, pero que vamos a hacer un diagnóstico en todo El Salvador, en las universidades de El Salvador. Empezamos trabajando en la Universidad Gerardo Barrios. El proyecto lo está coordinando esta universidad. También, bueno, gracias por la estancia. Fue muy provechosa. No solo trabajamos el proyecto, sino también estuvimos trabajando con diferentes áreas de la universidad. El área que coordina toda la parte de medio ambiente, de gestión del talento. Tuvimos un intercambio muy interesante con todas las personas de la universidad.